La violencia sigue ganando terreno sobre el suelo vallecaucano. Los antisociales no dan tregua sumando cada día más víctimas a su paso. El último episodio judicial se registró en Cartago, al norte del valle, el 2 de diciembre, donde una mujer recibió múltiples impactos por arma de fuego que a causa de la gravedad de las heridas falleció. Los hechos ocurrieron en la calle del Pecado, sector conocido como La Ceiba, donde la víctima, identificada como Daisy Viviana Mejía Llanos, de 37 años de edad, fue abordada por sicarios. Mejía Llanos fue trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios, pese al esfuerzo médico, perdió la vida. Un día antes, en el primer día del último mes del año, otro homicidio consternó a los habitantes del municipio por hechos que tuvieron lugar en el barrio La Primavera, al interior de una vivienda, en el cual desconocidos con arma de fuego atentaron contra la humanidad de un joven de 17 años, identificado como Carlos Andrés Ballesteros Tavares, natural de Cicacia Quindío. Cabe recordar que el pasado lunes 29 de noviembre, un doble homicidio se registró en el sector conocido como El Mesón, en la vía que de Cartago conduce a Alcalá, al interior de un vehículo de servicio público, en el cual dos hombres identificados como Halverson Escobar, de 38 años, quien figuraba como taxista, y Raúl Zambrano Hernández, de 44 años de edad, quien lo acompañaba, fallecieron. Estos episodios judiciales presentados en Cartago durante los últimos días preocupan a los habitantes del municipio, pero por el momento son materia de investigación para las autoridades.